Hola, familias. Bienvenidos a SAS, el sistema de gestión académica y financiera de su colegio. En este video vamos a conocer el portal de los padres, un lugar donde podrán consultar todas las informaciones de sus hijos, desde las calificaciones y boletines hasta el balance de sus cuentas financieras dentro del colegio. Vamos a comenzar. Lo primero será ingresar al portal de acceso al sistema en el navegador web de su preferencia. El enlace de su portal lo conseguirán en el website del colegio directamente o en su defecto será enviado junto a las credenciales de acceso vía correo de manera oportuna. Una vez tengan estas credenciales vamos a introducir el nombre de usuario y la contraseña. En caso de que esta última haya sido olvidada usted puede hacer clic en olvidarse tu contraseña y de esta manera colocar un correo electrónico en el que esté configurado dentro del sistema para recibir un código de verificación y poder recuperar su clave. Ok, una vez tengamos nuestro nombre de usuario y contraseña colocados en la plataforma hacemos clic en iniciar sesión. Bien, una vez que estamos adentro vamos a ver el panel de control con un resumen de los datos más importantes de su familia e informaciones financieras asociadas a su cuenta como informaciones generales del colegio. En este caso podríamos ver todas las actividades y conmemoraciones que el colegio paute dentro del año escolar. Si usted baja un poco más en la pantalla podrá consultar un calendario en el que podrá desplazarse y ver las diferentes actividades haciendo clic en cada una de ellas para ver los detalles asociados. También puede ver los diferentes banners que se publiquen en función de las actividades que el colegio organice y todas las informaciones inmediatas de cada uno de sus hijos. Del lado izquierdo verán un panel de navegación donde entonces haremos clic en las opciones más importantes para consultar. Primero en el módulo de mis dependientes vamos a hacer clic en estudiantes. Así en pantalla se mostrarán cada una de las opciones activas por los hijos asociados a esta familia. La primera opción en este caso va a ser boletín. Esta opción se va a activar cuando el colegio disponga de una fecha de publicación de las calificaciones. Cuando el padre hace clic en esta opción se abrirá una pantalla con el pdf del boletín, el mismo que reciben en la institución de manera física, donde podrá consultar las calificaciones una vez estas hayan sido publicadas por el colegio directamente en el portal. A medida que ocurra cada periodo evaluativo, el padre podrá consultar esas informaciones. De igual manera se presentará estos boletines según los modelos para cada uno de los cursos dentro del colegio. En caso de que usted como padre haga clic en esta opción y se encuentre con este mensaje en pantalla, se puede deber a razones administrativas o porque hay algún balance pendiente por saldar. En ese caso lo ideal sería ponerse al día en las cuentas o dirigirse directamente al departamento administrativo del colegio para consultar a qué se debe este bloqueo de información. También podrá consultar la asistencia general que presenta un listado de todas las ausencias y tardanzas que han sido reportadas a lo largo del año escolar de cada uno de sus hijos, viendo las justificaciones o los comentarios que el personal de registro o el profesor realice sobre cada una de ellas. Podrá conocer también las eventualidades anecdóticas que se refieren más que todo al aspecto disciplinario del estudiante. Si el colegio, bien sea el departamento de registro, un coordinador académico o disciplinario, levanta una ficha de eventualidad anecdótica de su hijo, usted podrá consultar las informaciones más inmediatas respecto a esa eventualidad, como por ejemplo el día y hora que ocurre, el tipo y detalle de ese evento, la acción disciplinaria en caso de que aplique y el lugar en el que se reporta. Para conocer más detalles, en ese sentido podría dirigirse al colegio y solicitar una reunión con el área pertinente. También puede ver las incidencias diarias, que es un módulo pensado para los más chiquitos de la casa. En este caso, si el colegio emplea este módulo dentro de la plataforma, usted como padre podrá conocer las diferentes incidencias en los días en los que su hijo asiste a clases. Incidencias que tengan que ver con la alimentación, por ejemplo, algunas prácticas de higiene o comportamiento en general. También tener algún tipo de reconocimiento o estado de ánimo que le dé indicaciones de cómo su hijo estuvo durante el día y comentarios asociados. Usted como padre podrá repasar cada una de esas incidencias a medida que vayan siendo registradas en la plataforma. También podrá consultar la ficha estudiantil, de manera de que pueda actualizar los datos en el periodo que el colegio lo indique. El colegio establece unas fechas determinadas para actualización de ficha estudiantil y usted como padre es responsable de ingresar y actualizar los datos que sean pertinentes en caso de que procedan. Datos, por ejemplo, como teléfonos, correos electrónicos o dirección que pueden cambiar con el paso del tiempo. También puede añadir datos secundarios como religiosos, deportes o instrumentos en caso de que sea necesario. Siempre haga clic en salvar a medida que vaya haciendo los cambios. También pueden activarse las fichas médicas para que usted como padre mantenga actualizado todos los elementos médicos asociados a sus hijos. Entiéndase doctores de cabeceras, algunos antecedentes médicos, enfermedades o inclusive notificaciones de alergias o medicamentos que tomen para que el colegio esté al tanto de su aspecto médico de cada niño. Y por último, la aprobación de redes sociales, que es una opción que le permite a usted como padre indicar dentro de la plataforma si desea que las fotografías que se tomen en múltiples eventos dentro del colegio y en la cara de sus hijitos salgan en una de esas fotografías, puedan ser o no publicadas en las redes sociales de la institución. En caso de aprobarlo, usted marca esta opción y salva la autorización. En una segunda parte mostraremos el módulo de mis cuentas, donde podrá consultar los diferentes aspectos financieros de su cuenta como familia dentro del colegio y realizar los pagos que necesite de inmediato directo desde el sistema.